Una vez allá en Pelé, mientras yo tomaba chicha Me enamoré locamente de una preciosa venilla Enseguida le hablé, ella me hace congustosa Desde entonces mi cariño se fue tras esa dolorosa Canta el público conmigo, que brindó que sos Pelé Quiero volver a mis vagos a cantar de noche y día Quiero volver a mis vagos a cantar de noche y día Por más lejos que yo esté, te recuerdo donde ella vive Por más que pasen los años, es difícil que la olvide Cuando pienso sin nación, que aunque al lejos de mi dueña Quiero volver a cantarte a la luz de las estrellas Que brindó que sos Pelé, que brindó que sos Pelé Quiero volver a mis vagos a cantar de noche y día Quiero volver a mis vagos a cantar de noche y día Muchas gracias Muchísimas gracias